Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas Ay, ya no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré Ah, más sé muy bien Oh, que encontraré Otro querer Por eso hoy Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Por eso Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas Ah, ya no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré Yo lloraré Ah, más sé muy bien Oh, que encontraré Otro querer Por eso hoy Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Vete con ella, vida Vete con ella, vida A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor 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 Vete con ella, vida Vete con ella, mi amor